Hoy mi vida, la de mis familiares, la de mis amigos, la de mi equipo de trabajo que son también mi familia, está en peligro. ¡No se lo manden! ¡Cada que le van a dar lo que tienen que comer y dormir! ¡Aunos que vengan a la calle! ¡Eso es la madre! Y pues ya mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy, agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que muy machito el presidente El Salvador nos manda a un grupo de simpatizantes o a un grupo que está al servicio de este personaje para querernos intimidar. Luego de que hace unos días nuestra compañera de Patria 24-7 desenmascarada ciertos actos de corrupción y ciertos actos que este presidente estaba realizando contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Quien ahora ya es muy amigo de Donald Trump. Se le olvidó que López Obrador fue de los primeros presidentes que le dio la mano, le dio la confianza. Y ahora sí muy machito porque piensa que ya es amigo de los gringos. Bueno, pues viene a despotricar contra López Obrador. Nos acusa a los mexicanos de ser los que estamos infectando toda América Latina con esta pandemia cuando es absolutamente falso. Y que el mismo secretario de Relaciones Exteriores salió en defensa de nuestro país. Y ahora le molesta que los youtubers exhibamos quién es su presidente. Como dice López Obrador, respeto a cada una de las naciones, pero tampoco nos vamos a quedar callados y vamos a permitir que nos estén amenazando. Pues bien amiga, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que está pasando en este momento que no lo vamos a permitir los mexicanos. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Pues efectivamente, como dices tú, pues estuvimos hablando de una información que yo pensé que a la gente le iba a importar más que estemos procurando su bienestar y no que le estemos celebrando los actos no tan favorables a un presidente como el que tiene este país, El Salvador. Pero no, parece ser que les encanta tener la venda bien puesta en los ojos y es esta misma venda y su amor tan ciego por este presidente Nayib Bukele lo que está haciendo que se estén movilizando. El presidente los está mandando movilizarse en contra de mí, en contra de su servidora. Nos han estado llegando un montón de mensajes por todas las redes sociales. Y de verdad lo que iba a hacer público, son amenazas de... ¿Qué vamos a hacer los youtubers? Bueno, pues vamos a presentar una denuncia ante la FGR. Pues aseguran que hay un grupo de salvadoreños aquí en México que van a intentar hacernos ciertas acciones contra nuestra persona y no lo pensamos permitir. Pero síguenos platicando. Pues sí, eso que tú señalabas son una serie de comentarios tanto en videos, mensajes directamente a mis redes sociales, tanto las públicas como las que son más de carácter privado y personal, con amenazas de muerte, con insultos, con groserías, dañando mi integridad y también la integridad del resto de mis compañeros youtubers que no hacemos otra cosa más que tener los pantalones bien puestos para salir a decir la verdad de lo que está ocurriendo y que está afectando al pueblo. Pues bien, amiga, mira, si quieres procedemos a mostrar aquí las pruebas, que la gente lo vea. Y bueno, pues si tú gustas platicarnos cómo estuvo esta situación. Pues bien, se grabó un video la semana pasada, se publicó en el transcurso del fin de semana, hablando de una deuda que El Salvador está adquiriendo. Deuda que pues puede resultar ser preocupante a la larga porque pues quién sabe si el país está en condiciones o si puede ayudar a pagarla. Y que aquí lo hemos mencionado en el charro político, eso es lo que quiere el Fondo Monetario, que países de América Latina se endeudan y ninguno, escúchenme bien mis queridos charritos, ningún país que le debe al Fondo Monetario Internacional se encuentra dentro de las potencias de América Latina. No, ¿por qué? Porque pedir un préstamo a esa institución es literalmente entregarle tu alma al diablo. Y lo peor de todo, uno dijera, bueno, pues es el presidente quien va a terminar pagando los platos rotos. Pues no, en realidad es la gente de dicho país y no lo estamos inventando cuántas veces no lo hemos vivido aquí en México. Venía alguna crisis, nos endeudaban y es por eso que hoy México pues arrastra una deuda pública que a veces pareciera ser impagable. Efectivamente, pues estamos hablando nosotras mexicanas desde nuestro país por los conocimientos que han venido marcando a lo largo de nuestra historia, todos estos acontecimientos, toda la deuda que otros presidentes le estuvieron adjudicando y que hasta la fecha pues México todavía no logra liquidar y es lo mismo que le va a pasar a este país. Entonces, ¿platicaste esto y qué fue lo que sucedió? De inmediato el video se empezó a compartir entre gente de este país, de El Salvador. Empezaron los insultos, empezaron las amenazas de forma directa. Si no sabían ustedes, amigos del Charro, les platico, estamos utilizando un WhatsApp para que nos hagan llegar denuncias ciudadanas. Ese mismo número está saturadísimo entre notas de voz, notas de audio, mensajes. Nos metieron a un grupo de WhatsApp de gente de El Salvador para estarnos atacando, para estarnos insultando, para estarnos amenazando. Y en realidad, bueno, ahorita ya lo puedo platicar un poco más tranquila, pero es algo que sí me ha estado afectando muchísimo a mí a nivel personal. Le ha estado afectando muchísimo a mi familia. Mis papás, mi familia está muy asustada. Tengo familia cerca de la frontera, allá en el sureste de México, que también ya está preocupándose por qué es lo que va a pasar. Vamos escuchando, si quieres, unos audios para que la gente vea. Y dice así. Aquí hay que aclarar algo muy importante y es que no es como que nosotros estemos al tanto de lo que sucede a El Salvador, pero tampoco vamos a permitir que difundan mentiras contra nuestro gobierno, contra nuestro país. Todos sabemos que López Obrador fue de los primeros países en destinar dinero a El Salvador con el plan Sembrando Vidas, para que con ello, bueno, pues gente tuviera una chamba y así también de una forma u otra frenar el flujo de migrantes. Esa es una realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hasta la fecha el señor no ha entregado nada, luego todavía va y se endeuda al FMI queriendo empobrecer todavía más las arcas del gobierno y el pueblo en sí. Eso fue lo que mencionamos y que hace unos días Bukele, bueno, pues asegurara que México les envió un avión con personas enfermas, a lo cual Marcelo Ebrard dijo que eso era totalmente falso. En México, si nos comparamos con otros países de América Latina, realmente el porcentaje es bajo. Y el país, bueno, con más infectados en toda América es Estados Unidos. Ah, pero pues como el señor ya anda de cachetito y por ahí en la calle con Donald Trump, ahora sí nos hace el fuche a México, ¿no? Ahora sí ya no nos necesita porque ya se le soltó la lana y es hora que no se les ha entregado. Tan es así que aquí tenemos las pruebas de la gente y aquí dice la irresponsabilidad de Bukele en una triste escena. Miren, esto no es lo que hizo López Obrador en México, hay pensiones para personas de la tercera edad y con algunas discapacidades. Miren, esto no es lo que hizo López Obrador en México, no es lo que hizo López Obrador en México, no es lo que hizo López Obrador en México. Entonces, mi amiga en ningún momento hecho mentiras, mi amiga en ningún momento dijo nada que no fuera verdad. Al contrario, bueno, pues le pidió también al pueblo de El Salvador que reaccionara, que ya había mucho dinero que ese señor ha estado pidiendo. Y no es para tener al pueblo así, así, hambriado, triste y ahora estas amenazas creo que no lo podemos permitir. Vamos a escuchar este otro audio. Me permito, dígale a esa p*** vieja hija de su puta madre, dígaselo así, dígale a esa p*** vieja hija de su puta madre, que nuestro presidente no lo va a venir a insultar de esa manera, p***. Ese no sabe lo que el presidente está haciendo aquí en El Salvador, compa. Y bueno, no sé si gustas enseñarnos algunos de los mensajes o no sé, amiga, de lo que estuvieron mandando. Pues sí, aquí tenemos algunas capturas de estos, el número de WhatsApp de Patria 24-7 que nos estuvieron haciendo llegar. Son muchos mensajes, no para ahí, lo que ya señalaba, en las páginas de Facebook está todo, todos estos comentarios, hay muchísimos, hay incluso los que ya señalaban nos habían metido a un grupo para seguirnos atacando, hay mensajes donde explícitamente pues señalan cosas que nos quieren hacer, que están atentando contra nuestra vida, se han burlado de nosotros, nos están amenazando con cerrarnos nuestros canales. A estas alturas yo creo que es lo más blandito que nos podrían llegar a hacer, que ojalá tampoco ocurra porque nuestra responsabilidad es informar al pueblo de México, nos hacen memes, amenazas. Y esta es una de las más graves que nos han llegado hasta el momento. Amiga, pues como tú gustes, mira, aquí la gente está presente y vamos a presentar también una denuncia, entonces no sé si te quieres mostrar alguno de los mensajes para que vean que sí son amenazas y que no la podemos dejar por alto. Bueno, lo voy a leer, dice, ánimos amiga, algunos salvadoreños tienen el don de hacer desaparecer a las personas sin hacerte mucho dolor, a lo mejor te toque una de esas personas. Recuerda que en México hay muchos salvadoreños, a lo mejor uno de ellos te encuentra y no sientas dolor. Tú tranquila, amiga. Fíjense nada más qué mensajes cuando aquí en México López Obrador los ha recibido muy bien, cuando aquí López Obrador no les ha cerrado las puertas de México, a pesar de que muchos mexicanos han pedido que se cierre por completo la frontera para no permitir el paso migratorio. Y en realidad López Obrador ha sido muy buena persona y hoy vienen y nos atacan así, no lo merecemos y al contrario, nosotros siempre vamos a defender a nuestro país, vamos a defender lo que es nuestro y no se vale que hoy vengan a echarnos mentiras, a difamar a México como que quiere enfermar a El Salvador, solamente porque así Donald Trump se lo está pidiendo. Para nadie es un secreto, mis queridos charritos, que esto de la pandemia hubo mano negra, alguien lo llevó a cabo y hoy ver que Donald Trump está haciendo alianzas y quiere tornar el peso mexicano y quiere hundirnos porque López Obrador quiere nuevamente la independencia de Pemex, no es coincidencia hoy estos ataques y que ahora se haya volteado así el presidente de El Salvador, que se tenía mucha esperanza en él y les acabo de mostrar evidencias de lo que realmente está pasando. No estamos inventando absolutamente nada y desde aquí digo amiga, no estás sola, no tengas miedo y no lo vamos a permitir. ¿Algunas palabras antes de concluir amiga? Pues agradecerte a ti y que me estés dando todo tu apoyo, todo tu respaldo como compañeras de trabajo y como amigas que somos, agradecer a la gente del charro político, agradecer a la gente de patria, el defensor de la verdad, del Nopal Times, agradecer a todo México que me están demostrando que no me están dejando sola, que me están cuidando, que me están dando todo su cariño y todo su amor, que en estos momentos les prometo es lo más importante. Y ojalá de verdad la gente de El Salvador abra los ojos antes de que les terminen de dar gato por libre, porque los únicos afectados van a ser ellos. Pues bien, esas fueron las palabras de Caro, esa es la evidencia y bueno, en estos días estaremos ya presentando la denuncia en contra de estas personas o bueno, pues para pedir una protección en el sentido periodístico, porque los mensajes sí están muy fuertes y yo sé amiga que tienes miedo y yo sé que esto nos pasa, las amenazas están siempre a la orden del día, pero no por eso nos vamos a dejar intimidar y menos por este tipo de personas que realmente lo hacen más por formar parte del grupo político de ese señor que defender los intereses del pueblo de El Salvador. Pues bien, yo soy Juncalzano para El Charro Político, no te olvides compartir este video, ayúdanos a hacer frente a esta situación, ¿qué opinas al respecto? Dejámonos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!